El estrés es una respuesta natural del organismo del ser humano frente a las circunstancias que se le presentan. A diario, muchas de las emociones o situaciones que enfrentamos nos generan estrés. Lo interesante no es la forma como lo definimos, sino como lo afrontamos. Porque uno se siente mal, decaído, no tiene ganas de nada, va caminando por ahí, ah, me voy a dormir. El estrés se divide en agudo y crónico. El agudo desaparece cuando se finaliza con las tareas que generan preocupación o adrenalina. En cambio, el crónico perdura y hace que su cuerpo se manifieste con algunos síntomas que afectan a su salud. Que claro, llega un momento en que su cuerpo empieza a manifestar la gastritis, colitis, alergias, migrañas, muchos síntomas en el cuerpo. Y eso hay que atacarlo. ¿Pero cómo sabemos que estamos estresados? Me siento preocupada por todo lo que no pueda resolver ahora. Se siente lo peor y trata a veces hasta mal a las personas a veces. Cuando se siente preocupación, es cansancio. Si usted se siente cansado, desanimado o tiene constantes dolores de cabeza, entonces podría estar pasando por un momento de estrés. Así que tome las siguientes recomendaciones. Duerma al menos ocho horas diarias, administre bien su tiempo, establezca prioridades de sus tareas y no olvide ejercitarse 150 minutos a la semana. Recuerde que la clave de vivir tranquilo es vivir libre de estrés. Adriana Méndez, Noticiero 1.